Bienvenidos manitas, para la manualidad de hoy tubos de cartón, acompañarme que empezamos Voy a hacer un cascanueces y para ello necesitamos tubos de distintos tamaños Podéis utilizar latas de este tipo o bien tubos de este otro, de un tamaño bastante grande Rollos de papel higiénico, tubos de papel de aluminio o papel transparente de cocina, cualquier tubo de cartón nos sirve Vamos a empezar montando el cascanueces Para el cuerpo de mi cascanueces voy a utilizar este tubo de cartón, que es de 7,5 centímetros Y lo primero que he hecho ha sido sacar el centro y hacer una marca Esta parte de aquí será el cuerpo En esta zona de aquí lo he vuelto a dividir a la mitad y esta sección de aquí será su rostro y esto de aquí su sombrero Mi cascanueces quiero conservarlo como bote para poder regalar dulces estas navidades Para las piernas, un tubo de estos de papel de aluminio que he cortado a la mitad y mide 12 centímetros cada una de ellas Con otro tubo igual que el de las piernas voy a cortar dos piezas, esta vez de 11 centímetros Estos serán los brazos Con otro trocito de tubo vamos a cortar un trocito de 2,5 centímetros Y este mismo trozo lo cortaremos a la mitad Vamos a hacer los zapatos Cogeremos las piernas y vamos a hacer una marca a medio centímetro más o menos Vamos a unir las esquinas a esa marca de medio centímetro Con cualquier cosita que nos ayude a hacer la circunferencia en las dos piezas Y lo pegamos a las piernas con silicona caliente Y con un trocito de rollo de papel higiénico lo pegamos a la puntera del zapato Y lo mismo haremos para hacer la suela Para los brazos simulando las manos dos bolitas de porex que nos quepan en el orificio del tubo Y para las sombreras, como no tengo bolitas un poquito más grandes que las que he utilizado para la mano Voy a usar bolitas navideñas chiquititas Y ahora vamos a pegar piernas y brazos al cuerpo Pero en las piernas le voy a colocar unas piedras para que tenga un poquito de peso y más estabilidad Pues ya tenemos la estructura de nuestro cascanueces formada Pasamos a decorarlo Y lo primero que le voy a hacer va a ser aplicarle una capa de imprimación a toda la superficie Así cubriré los colores que tiene el fondo Unificando todas las partes de mi cascanueces y consiguiendo un fondo claro Y ya pasamos a darle color con estos tonos Blanco, rojo, negro y piel clara Blanco para las piernas y los guantes de las manos Rojo para su chaqueta Con negro, botas y sombrero Y color piel para el rostro Y lo dejaremos secar Ayudándonos de cualquier imagen que encontremos en Google Vamos a marcarle de manera muy suave con un lápiz la cara Para después pasar a pintarla ¡Gracias! 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 Para las sombreras estoy utilizando una pátina en cera Pero también podéis utilizar cualquier pintura acrílica o tiza que sea metalizada Del color que escojáis Yo estoy utilizando un oro antiguo Y detalles dorados en las botas Para la decoración de su chaquetilla Voy a utilizar goma eva en purpurina dorado Cordones Medias perlitas Medias perlitas Que después podremos pintar Una tirita de bolitas Y también tengo aquí preparados Unos mini encuadernadores Que también me pueden servir Vamos preparando toda la decoración Y se la vamos pegando Una tirita en la goma eva De un centímetro de ancha Que voy a ir haciéndole pequeños cortecitos Para realizar los flecos de la hombrera Y voy a rematar Con una cadena de bolitas doradas Para el puño Otra tirita en goma eva dorada De medio centímetro de ancha Para el cuello La misma tirita que he puesto en el puño Con pintura en relieve dorada Voy a ver si consigo Hacer una decoración En el puño de la manga Y antes de seguir Con nuestro cascanueces Esto lo dejaremos secar muy bien El frontal de la chaqueta Con una cadenita de bolitas Mucho más pequeñitas Y los brats O encuadernadores Que os enseñé al principio Para simular el pelo Y la perilla Un trocito de tela De esta peluchosita Que es la que solemos utilizar Para hacer las barbas De los gnomos Y papá noel Y que voy a pegar Con cola blanca Y como es demasiado larga Pues voy a pasar Por peluquería Para el sombrero Aunque ya lo había pintado en negro Mientras hacía el soldadito de plomo Este caso es de cartón O el cascanueces He pensado que podría quedar genial Forrarlo con goma eva De purpurina negra Así que vamos a cortar Estas tres piezas Esta de 5 centímetros de ancha Que rodeará esta parte de aquí Esta tirita Para el borde de la tapa Recordar que esto Después vamos a poder Colocar chucherías O cualquier otra cosa Cualquier regalito Y este círculo Para la parte de arriba Pues lo vamos a ir pegando Con cola blanca Y la última pieza De nuestro sombrero Una visera Vamos a coger la tapa Para darle la forma curva Del bote La pegamos justo encima del rostro Y terminamos de decorar Con algún cordoncito endorado Y este es el resultado Precioso cascanueces Para decorar estas navidades Y a la vez Regalar y tener un bonito Y dulce detalle Con nuestros seres queridos Si os ha gustado la idea Darle like al vídeo Y compartirlo Y así apoyaréis El contenido del canal Y me ayudaréis A seguir creciendo Ya que yo os espero aquí Todos los martes y viernes Con nuevas ideas Muchísimas gracias Por acompañarme un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Besitos Adiós 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 Adiós